He perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo, pero nuestro amor nunca se va a parar Una vez se falle, otra vez no lo haré Y si es necesario, mi vida no te se perdonaré Y otra noche sin nadar, a mí me va a faltar Si no bailo contigo, prefiero no bailar Y otra noche sin saber, y no te vas a comer Si no bailo contigo, me voy a enojecer He perdido una vez, yo te vengo a volar Cuando suerte se ultra muy acudir Sigue viviendo aquí en mi mente Te sigo viendo, aunque la gente Hace un año, te vas en mente A ti yo no te sigo de repente Olvídame como el ritmo sin la espada Y alfámite a mí mientras que todo el mundo está Dejame créeme, yo te daré lo que querés Te deseo de la moral, te lo perder Olvándome como el ritmo sin la espada Y cuando lo déjame, yo te cuento la mixta Y cuéntame, yo te quiero a mí Y nadie te quiere, las veces más ven Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo Yo no quiero no bailar Otra noche sin saber Qué lo pido en ti para ver Si no bailo contigo yo me voy a allottecer Se te ha caido una vez y otra vez yo no lo vuelvo a hacer Cuando dos veces no te voy a aprender Ye 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 hé Se te vientes en este tipo y voy a aprender ¡Suscríbete al canal!